Aquí y ahora. Un misterio que comenzó con un descubrimiento macabro. Un grupo de trabajadores que se encontraba talando árboles en el sur de la Florida se tropezó con una oculta caja de metal soldada. A ellos les parece que le dieron a la caja con una de las maquinarias y empezó a salir un olor fuerte. Al llegar, oficiales del departamento de policía de Palm Beach Gardens destaparon un secreto que alguien quiso sellar para siempre. Dentro de la caja había una cabeza, la parte arriba del torso y un pie izquierdo. Tras el hallazgo, comenzó un arduo proceso para identificar a la víctima que tardó 13 meses. Expertos forenses meticulosamente reconstruyeron el cráneo y produjeron un boceto de cómo pudo haber lucido la víctima en vida. Un día después de difundir la información, recibieron la llamada de un detective de Coral Springs, Florida, a unas 50 millas de distancia. Le dijo que el retrato parecía a un señor que había sido reportado, perdido por la familia de él en noviembre 6 del 2007, con el nombre de Francisco Cuevas. Algo que no tardaron en confirmar. Empecé a gritar y no, no puede ser que a alguien le había hecho esto a mi hermano. Aquí y ahora, este domingo a las 7, 6 centro.